Antes Estados Unidos analiza desde este miércoles tomar medidas y se confirma que Irán utilizó en ejercicios misiles balísticos de largo alcance. Así lo afirmó el vicepresidente de ese país, Joe Biden, de visita en Israel. Quiero reiterarlo, ya sé que hay personas que todavía dudan. Si ellos rompen el acuerdo, vamos a actuar. Biden dice esto en referencia al acuerdo nuclear alcanzado en julio de 2015, agregando que con respecto a las actividades convencionales fuera del acuerdo, actuarán cada vez que sean detectadas. Irán efectuó este miércoles dos nuevos ensayos de misiles balísticos con un alcance de 1.400 kilómetros, según informaron autoridades pertenecientes a la división de élite del ejército iraní. El vocero de la Cámara de Representantes del Congreso estadounidense, Paul Ryan, notificó que los legisladores continuarán presionando a favor de la imposición de sanciones contra Teherán, hasta que deje de comportarse de manera violenta y provocadora, según indicaron. Irán ha aclarado anteriormente su política de defensa, que radica únicamente en la disuasión y que las pruebas de misiles balísticos no violan ninguna resolución de la ONU. Según la agencia oficial de prensa, IRNA, el objetivo es mostrar que Irán esté listo para afrontar cualquier amenaza contra la revolución y la integridad territorial del país persa. Aprende en la dirección del Congreso estadounidense, Paul Ryan, notificó que la regulación de la